Bienvenidos a un nuevo video, esta vez estamos de vuelta con Reviews de Zero and Fate Review Bueno, sin más que decir, vamos a iniciar Te lo inicia donde quedó el pasado y sé que andan interrumpiendo la pelea entre Saber y Lancer Cual les pide unirse a su equipo, pero Boss lo rechazan Que las negociaciones terminan Entonces aparece K'net y empieza a decir que fue Waiver quien me robó ese herban Y lo empieza a insultar y humillar Y es que andan lo regaña, diciéndole que un máster que se esconde no es digno de ser un máster Y también menciona que hay otros herbans ocultos que se rebelen Aparece Gilgamesh el rey de héroes Tras tanto, el loco manda a Subazakar Algo raro pasa, no pueden ver a través de su armadura, habilidades, sus parámetros Waiver como Irisville no pueden ver a través de este herban Gilgamesh lanza sus armas hacia él Pero logra las iluso Enoja Gilgamesh Atacar en una secuencia muy bien animada Me gustó bastante esta secuencia Me se enoja más Así que Tokiyomi Dice un sello de comando No que muy poderoso Tokiyomi Entonces, a ver se va Aquí quedan estos locos ¿Qué pasa? Saka al ver a Saber se enoja Casi le vuela la cabeza con ese tubo que va ahí Lo hubiera dado, pero Lancer la salva Dice que está en duro de caballeros Pero K-Net no le hace caso Y usa un sello de comando para atacar a Saber Le dice a Saber que no pasa nada Que Kitsugu puede salvar esto Y prácticamente iban a matar a K-Net Justo antes de disparar Y dar escena Y atropella a Loth Está todo mal y se va Y advierte al Master de Lancer Y sigue humillando el duelo entre caballeros Con Saber para atacar a Lancer Y ordena la retirada y se va a hacer Y se va a hacer miedo Y es Kandar El Waiver todo ahí Todo ido Y de los demás Lo que es la primera batalla real No deben de subestimar a ninguno de estos héroes Tanto Matu o Loco Pues Le ganó Kiyomi Humilló a su Gilgamesh Tanto Caster y Rionosuke veían la pelea Muy animado por parte de Rionosuke Pero Ser De A Saber con una conocida de ella El capítulo Bueno gente Vamos con un par de curiosidades de este capítulo Vamos a hablar de Lancelot El vasacar De este Guerra del Santo Greal Primero vamos a hablar La escena donde no podían ver sus parámetros ¿Por qué no se podía? Uno de sus Noble Phantoms Es llamado For someone's glory La cual tiene que ver Con su armadura Y la neblina negra Que lo cubre Esto como vimos Permite que no pueda ser fácilmente identificado Lo cual oculta sus parámetros Sus habilidades Y pues su identidad A los enemigos Y también tiene una habilidad llamada Knight of Honor La cual le permite que todo lo que toque Como se mencionó Se convierte en una Arma En un Noble Phantoms De rango D Como vimos que agarró Este tubo poste Incluso las armas De el Gate of Babylon De Gilgamesh Pueden ser implementadas Con este poder Él también tiene una versión Saber Este teniendo mucha más participación En lo que es Fate and Order Y también este tiene una aparición En Fate Caled Liner Prisma Ilia Como una class car Que utiliza Sakura En algún momento de la historia Y una que ya todos conocen Caster confunde a Saber Con Jan de Arc La cual no es para nada ella Sabemos que Saber es el Rey Arturo Y Jan de Arc Pues es otro personaje Totalmente distinto Pero lo curioso es que Del reciclaje de personajes En Fate No solo con la Saber Fate Sino con las Sakuras Con las Rins Y otros personajes De que los mismos personajes Dentro de la franquicia Se confunden Por tantas caras iguales Pero bueno gente ¿Qué puedo decir de este capítulo? Fue un capítulo Ahora sí en acción Mucho más movido Que el pasado Lo mejor en acción De este capítulo Fue cuando Gilgamesh lanza Sus Noble Phantoms Con Gate of Babylon Hacia este vas a sacar Y este las agarra Como si nada En una secuencia Muy muy buena Me gustó bastante A pesar de ser 3D Como dije Así está muy bien Logrado este 3D Un votable en su 3D Lo ha logrado implementar Muy bien en sus animes No solo Fate Sino también Kimetsu no Yaiba Logra implementar muy bien El 3D al 2D Casi ni se nota O al menos es como lo veo yo Y bueno Tokiomi De nuevo hace el ridículo Gastando un sello de comando En su servan Que se enoja Y no puede controlar Tokiomi Has logrado ser El master más tonto Según tú eras El más poderoso Pero por el momento Eres el que ha hecho Más el ridículo en la guerra Hasta este punto Mi parecer la verdad Fuera de eso También tenemos Una participación Muy activa En general de todos Todos tuvieron Una buena aportación Kaned humillando Luego ser humillado Raider defendiendo Waver asustado Para mostrar cómo evoluciona Más adelante Y creo que este capítulo Estuvo muy completo Así que este capítulo Yo le daría un 10 de 10 Pero bueno Esa es mi opinión Si a ti te gustó el capítulo Comenta tu calificación Que te pareció Y si el video te gustó Dale like Comenta que te pareció Te dejo mis redes sociales En la descripción Compártelo Suscríbete Nos vemos Suscríbete